Por nada de martes, en novena semana de competencias en Exatron, Estados Unidos, bienvenidos al circuito de oro, a la lucha por estos lingotes de oro valorados cada uno en 5 mil dólares, uno para una dama, uno para un caballero, algunos van a correr por primera vez este circuito, por ejemplo Naomi, Claudia, Emanuel, Julio y del lado de los famosos Yulín y Ramiro. Ya todos tienen experiencia, algunos ya sumaron lingotes y otros todavía no, sí quiero hablar porque ayer Denny Cayú estableció el tiempo más rápido, lo mencionamos, durante la competencia se llevó su quinta pulsera, eso significa que ya tienes tu primera medalla de salvoconducto dominical, Denny, importante, por ejemplo Chuy tiene cuatro pulseras, está a una, pero bueno Denny, una medalla, ya tú sabes lo que es tener medallas en la competencia, pero es la primera vez que te llevas una en esta modalidad de las cinco pulseras. Es la primera vez que me llevo mi primer medalla aquí en esta temporada, me ha costado mucho más, eso habla de la calidad de atletas que hay en esta temporada y nada, voy a tratar de seguir sumando esas pulseras para poder llevarme más medallas porque está difícil el día de medalla. Bueno, muy bien Denny, felicidades y mucho éxito para los contendientes famosos. Ramiro, primera vez que vas a correr en este circuito, dos horas de show, dos horas para hacer 5 mil dólares, yo creo que no hay mejor paga por hora que esa. Sí, la verdad que motivado, es la primera vez como tú lo mencionas en el circuito, pero como lo dice Denny, todos somos excelentes atletas y pues va a estar complicado, pero a darle, no hay de otra. Muy bien, muy bien Rami, te digo algo, la semana pasada Nona se llevó, o la última vez que estuvimos en este circuito, porque fue hace dos semanas Nona, se llevó su primer lingote, vamos a ver cómo te va a ti el día de hoy. Tommy Ramos, como saben ayer, no pudo participar por unos problemas de presión, ya lo dijeron los médicos Tommy, te recomendaron descansar un día más, así que hoy no vas a poder competir, el resto están disponibles para participar en este circuito. Quiero explicar que la lucha será por los lingotes de oro, todos contra todos, hasta que quede una final femenina y una final masculina. En esa final, el que consiga dos victorias se va a llevar este lingote y se va a llevar los 5 mil dólares. Pero además, cuando conozcamos a los ganadores de los lingotes, vamos a vivir el segundo compromiso de Hexa Ball entre contendientes y famosos, con un beneficio que créanme, lo van a disfrutar, se van a divertir. Y lo van a degustar a todo dar. Explico rápidamente el circuito, suena el silbato, va a caer la baranda y van a superar todos los obstáculos en un circuito de oro, con monedas, con aros, con puente, con alberca y con rastrera. Cuando lleguen a la zona de tiro, habrá una canasta con dos aros. Deben colocar dos aros en la canasta de la izquierda, dos aros en la canasta de la derecha y una vez que los emboquen, deben tumbar dos tótems. El primero que lo consiga, por supuesto, eliminará a su rival, avanzará a la siguiente ronda hasta que haya una final masculina, una final femenina. Los mejores de tres, los que ganen dos, se van a llevar los lingotes valorados en 5 mil dólares. Ya ustedes saben contra quién van a competir, chicos. Así que todo el éxito del mundo en la jornada de hoy martes. Recuerden que no es una lucha entre famosos y contendientes, pero las victorias valen para sus porcentajes. Eso lo tienen que saber y lo tienen que tener claro. Y otra cosa, hoy las pulseras de velocidad no van a estar en juego. Éxito para ambos equipos en esta lucha por el oro y que comienza el Hexatron. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora.